Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos al canal de Thin Man Power. Hoy por desgracia ya tenemos la última parte de la entrevista con Carlos Ruiz, estudiante de nutrición, que en las primeras partes nos habló sobre qué comer y cómo suplementarnos antes, durante y después del entrenamiento y en esta ocasión vamos a hablar sobre el agua. ¿Cuánta agua necesitamos a lo largo del día? ¿En qué momento es mejor? Si solamente tenemos que beber agua o se pueden ingerir de otra forma los líquidos que necesitamos. Esto y mucho más es a lo que nos va a responder Carlos. Deciros que es la última parte de la entrevista, como ya he mencionado, y que si queréis escucharla entera o simplemente queréis ver un listado con todos los vídeos y al que más os interese, pues os voy a dejar el enlace tanto en las etiquetas como en la descripción. No me enrollo más, dentro vídeo. Bueno, pues entonces vamos a ir con esta parte sobre la hidratación, sobre todo en personas deportistas y van a ser preguntas más cortitas, la verdad, y ¿qué hay de cierto en cuanto a la cantidad de agua que tenemos que beber en todo el día, de eso que se suele decir, de que hay que beber un mínimo de dos litros de agua diario? Pues esto es una cosa que en su día, yo pongo el símil de la bola de nieve que va deslizándose por la montaña, ¿no? Alguien algún día lanzó una bola de nieve, no se sabe quién todavía, y la bola ha ido rodando y cada vez se ha hecho más grande, se ha hecho más grande, se ha hecho más grande y ya no se puede parar. Es decir, el que haya que tomar dos litros como cantidad estándar o lo que en Estados Unidos se pone, el 8x8, ¿no?, de 8 vasos, de 8 onzas, que son 200 mililitros más o menos, es algo que difícilmente se va a poder sacar de la mente de la población. Es cierto que cuando nosotros miramos la bibliografía, digamos que las referencias se van pasando de una a otra, de una a otra y al final no encuentras la referencia madre que haya dicho, vale, hemos hecho un estudio y hemos visto que las necesidades y necesidades de las personas son estas a lo largo del día. Entonces, por esto, las cantidades son de dos litros. Luego también debemos de pensar que muchas veces en algunos documentos antiguos lo que se hablaba era de una ingesta de dos litros, dos litros y medio de líquidos. De líquidos no quiere decir agua. Nosotros cuando comemos un tomate, el 95%, 96% del tomate es agua. Cuando comemos un champiñón, el 95% es agua. Y así con la mayoría de alimentos, incluso los que pensamos que son algo más secos, ¿no?, como puede ser una carne. Es cierto que parte del agua se va con la cocina, pero ahí nos queda todavía un 60% de agua, ¿no?, en ese alimento. Entonces, y ahora con el calor, el gaspacho, básicamente es agua, ¿no? Entonces, la recomendación que se da basada en la evidencia es que se beba en función de la sed. A no ser que ese manejo de la sed, pues se vea alterado, como puede ser en algunos contextos de personas ancianas que no tengan bien regulado su sistema de la sed o en bebés que no pueden decir, dame agua, ¿no? Entonces, en estos contextos, quitando eso, el resto queda en función de la sed. A no ser que se note, pues, se queda bucal, ¿no?, en las mucosas y demás, en los labios cortados y demás, que eso nos estaría indicando que la persona se está infrahidratando. Vale, ¿y hay algún otro consejo para saber cuánta agua necesitaríamos? Como, por ejemplo, puede ser, no sé, mirar el color de la orina o ver cuántas veces vamos al baño a lo largo del día. El color de la orina puede ser un buen predictor y a veces no, porque hay veces algunos alimentos piñen esa color de la orina, ¿no? Pero, por lo general, un estado de deshidratación suele implicar una orina algo más concentrada, ¿no? Esto es cierto y no es cierto, porque si nosotros, el cuerpo tiene, digamos que siempre tiende a la humectad, tiende al equilibrio. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tomamos un gran volumen de agua, pero esa agua contiene una gran cantidad de sal, nuestro cuerpo lo que va a hacer es que va a notar una gran cantidad de sal en plasma y lo que va a hacer es que va a recurrir a unos sistemas de equilibrio, ¿no?, involucrando, pues, la hormona antidiurética, la aldosterona, la anfiotensina y demás, que lo que van a hacer es que, como el cuerpo lo que quiere es hacer es bajar la concentración de sal, lo que va a hacer es que tú no orines. ¿Por qué? Porque si orinaras estarías perdiendo parte del agua y estarías subiendo todavía más el volumen, la concentración de sodio en plasma, ¿no? Entonces, en ese caso estarías hiperhidratado, hiperhidratado, pero estarías meando poquito y concentrado, ¿no? Porque lo que va a hacer el cuerpo es tratar de expulsar el sodio por la orina, pero en poca cantidad de agua. Entonces, nos estarías falseando un poquito, ¿no? Esto fue de relevancia en el caso de que la persona esté ingiriendo algún intraentrenamiento que lleve sodio, cuando realmente no tiene una pérdida tan grande de sodio esa persona y luego resulte que, claro, termina entrenamiento, mea poquito, mea amarillo y se piensa que está hipohidratado cuando lo que está es hiperhidratado y tiene una cantidad de sodio excesiva. Entonces, quitando esos casos en concreto, generalmente sí que suele ser un buen predictor, ¿no? El orinar de un color u otro. Vale. Y, bueno, ¿habría algún problema en ingerir un exceso de agua? Sí, o sea, se puede llegar el problema tan grande hasta la muerte, ¿no? En casos de 20 litros de agua al día que se dan, sobre todo a problemas a nivel mental, que no tenemos gente que no tiene bien regulado el sistema o que ya es tan mayor que ha sufrido una degeneración en algunos sistemas, se ha visto casos de muerte por sobrehidratación. Pero en el caso de la población en general, el mayor problema que podemos encontrarnos es que la ingesta del líquido de agua no vaya al compás de electrolitos. Entonces, se pueda producir una pérdida de ciertos electrolitos porque nos sobrehidratamos simplemente con agua, no debemos... El estado de hidratación no es simplemente agua, es agua con la cantidad de electrolitos que el cuerpo debe tener. Entonces, el cuerpo, pues, tiende siempre a amestasis y regula, ¿no? Lo que pasa es que si nosotros ingerimos una cantidad muy grande de agua y no la acompañamos con electrolitos, que lo haríamos cuando introducimos, pues, la mayoría de alimentos, por ejemplo, pensamos en verduras y en frutas, ¿no? Estamos aportando, pues, una cantidad importante de potasio, de calcio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, pues, sí que tenemos de los dos y va bien la cosa, pero en climas muy calurosos podemos pensar en una persona que se beba litros y litros de agua sin nada de sodio, por ejemplo, y esa persona al final, pues, tenga un déficit del mínimo. Vale. Y ahora, ¿qué es más adecuado? ¿Beber agua con las comidas o hacerlo por separado? A nivel de recomendación general, que cuando quiera la persona. A nivel, luego a nivel ya, podríamos ser algo más puntillosos y pensar que podría ser una estrategia al introducir cierta cantidad de volumen de líquido antes de comer, para así producir, pues, una sensación de llenado antes. Pero esto lo que pasa es que produce una sensación, lo que se llama una saciación, que es la sensación inmediata en la comida, en la distensión abdominal y demás. Eso se agrega a una serie de hormonas que implican, pues, que la persona diga, bueno, estoy saciado, ¿no? Lo que pasa es que luego entra en juego la saciedad, que es a largo plazo, ¿no? Entonces, el estómago no es tonto, ¿no? Lo que entra y llena rápido, sale rápido también. Entonces, puede ser que luego, pues, tengamos hambre antes. Pero por norma general, no deberíamos de calentarnos la cabeza en este aspecto, ¿no? Me gusta esta distinción que hace entre saciación y saciedad, porque es algo que poca gente conoce, así que está bien que haya aclarado el concepto. Y luego, otra cosa que ya he hablado sobre ella es, ya hemos dicho que la única forma de hidratarnos no es el agua, ¿qué otras bebidas y comidas podrían resultar más útiles? Aquí en verano la gente lo hace de forma inconsciente, ¿no? Generalmente, pues, suele aumentar bastante el consumo de fruta en verano, porque, digamos que al cuerpo le apetece, ¿no? ¿Por qué? Porque su composición es única, ¿no? Nos aporta, pues, cierta cantidad de agua, una cantidad muy importante, cerca del 90% la mayoría de frutas, y una cantidad, pues, buena de minerales y vitaminas, ¿no? Entonces, pues, esta podía ser una y otra que a mí me encanta, es el hecho de, soy un fan del salmorejo y del gafacho, ¿no? Para mí son los helixires del verano, son purés de hortalizas, una sopa fría, que la mayoría va a ser agua, ¿no? Entonces, para mí esos son recursos que tenemos ahí y que podemos seguir utilizando. Y luego también debo de pensar que muchas veces bebemos café, ¿no? Es bastante habitual el hecho de tomar café. Y al contrario de lo que a veces se dice, que la cafeína deshidrata, sí que es cierto que la cafeína en grandes dosis deshidrata, pero lo que nosotros bebemos es café, que lleva cafeína. Eso no quiere decir que el café deshidrate. Entonces, lo que se ha visto en algunos estudios es que el café, al aportar cierta cantidad de agua, pues, el estado al final es de hidratación. Es decir, igual que el estado. Entonces, no debemos de pensar únicamente en el líquido como la botellita de agua, sino casi toda la mayoría de cosas que nosotros nos llevamos a la boca nos está hidratando. Vale. Y pasando ya a hablar sobre la hidratación antes, durante y después del entrenamiento, ¿debemos beber agua tanto antes como durante? ¿Cómo después? Aquí hay dos corrientes que luego podemos dejar algún enlace en las notas. Cuando hablamos de deporte, por ejemplo, de alto rendimiento, hay dos corrientes. La normal ha sido la de toda la vida, ha sido la de ir un poquito por encima, ¿no? De la deshidratación, adelantarte. Lo que pasa es que se ha visto que mucha gente, pues, o no realiza esta ingesta adecuadamente, es decir, no bebe la cantidad de agua y sodio que debe, ¿no? Como se han producido algunos casos, se produjo hace unos años de muertes súbitas en maratones, ¿no? Por climas súper calurosos, en los que se acabó las bebidas de reposición que tenían preparadas y tuvieron que preparar algunas de forma abriendo saleros. No recuerdo cuál era la ciudad, pero, bueno, fue hace un año o dos, en la que un deportista incluso falleció, ¿no? Porque se produjo una hiponatremia, una falta de sodio muy grande. La otra postura que se está llevando ahora es que se beba en función de las necesidades que tenga la persona, que tenga el atleta. Esto, a nivel de deportes de fuerza y demás, yo creo que es la mejor recomendación. Que beba en función de la sed, tanto antes de entrenamiento, como durante, como después. Cuando pensamos en deportes, como he dicho, de ultraresistencia con climas bastante calurosos, pues ahí hay que tener especial cuidado, ¿no? Esta corriente también se sustenta un poco en algunos estudios observacionales en los que se ha visto que aquellos deportistas que terminaban la maratón en mejores posiciones eran aquellos que se habían deshidratado más. Es decir, esto no quiere decir que el que tú te deshidrates vaya a mejorar el rendimiento, ¿no? Sino que se puede producir una adaptación a la deshidratación. Pero, por lo general, el mecanismo de la sed está bien regulado en la mayoría de personas, incluso en esas situaciones. Vale. Es decir, que incluso mientras entrenamos, también tenemos un mecanismo de sed que nos va a hacer hidratarnos de manera correcta. Yo es que había leído en el libro de NSCA, creo que era, que no, que cuando estás entrenando, el mecanismo de la sed no funciona y que entonces tienes que beber de forma sistemática, como dices. Bueno, sí que puede ser que a partir de cierto grado de deshidratación, como puede ser un 2%, un 3%, de pérdida de peso corporal por deshidratación, sí que se produzcan algunas interferencias en este mecanismo y no vaya del todo bien. Entonces, en ese contexto, pues sí que a lo mejor podría ser adecuado el pautar como se hace, ¿no? El decir, vale, en el kilómetro tal tomas esta cantidad, en el kilómetro tal tomas esta otra, aunque no tengas sed. Pero en el resto de contextos, no sé, quien quiera que haga una sesión extenuante de pierna en la que sudas como un cerdo, bueno, que los cerdos no suden, que sudas un montón, a ver si tienes o no tienes sed. Si no tienes sed, existe una estrategia que es la de introducir algo de sodio en la bebida. Esto por diversos mecanismos, pues hace que, aunque tú bebas, sigas teniendo la misma cantidad de sed. Pero por lo general, yo lo que conozco, no se producen esas alteraciones. Vale, yo creo que ya hemos tratado todos los puntos que tengo aquí sobre la ingesta de agua a lo largo del día y alrededor del entrenamiento. Y bueno, ¿hay algo que tú quieras decir que a lo largo de la entrevista no te lo haya preguntado yo? Yo creo que no, pero simplemente recalcar una cosa, que es siempre tener la pirámide de prioridades bien establecida. En cuanto, por ejemplo, a la dieta, sabemos que es clave la adherencia y luego lo más importante es el total diario de las cosas. Entonces, cuando nosotros tenemos estos dos escalonitos ya bien asentados y sabemos que lo estamos haciendo bien en estos aspectos, entonces nos preocupamos por el siguiente escalón, que serían los macronutrientes. ¿Cómo es esa composición de la dieta? Y luego ya, después, miramos qué es lo que hacemos a lo largo del día. ¿Cuándo metemos más de una cosa y cuándo metemos de otra? Entonces, que no se empiece la casa por el tejado. Y luego, no cargar, que un error que a veces veo por parte del sector de la nutrición, es que no debemos de cargar más responsabilidad a la dieta de lo que tiene un buen entrenamiento, ¿no? Por muy buena que sea tu dieta, si no hay un entrenamiento que haga que el cuerpo tenga unas demandas buenas, no se va a producir. O sea, primero tenemos que dar el estímulo necesario y luego ya nos preocupamos por la dosis óptima de cada cosa, ¿no? Pero no por tomar la cantidad que estimula al máximo la síntesis proteica muscular, se va a generar músculo. Si antes no se ha dado el estímulo al músculo para que diga, oye, tengo que crecer. Correcto. Hay que dar el mensaje de que primero hay que establecer la base y luego ya centrando en el detalle. Que aunque aquí estemos hablando de estos detalles, no significa que sea lo más importante, sino que primero tenemos que tener cubierto lo básico, que sería la cantidad de comida, la estructura del entrenamiento, el descanso, etc. Y después ya, pues, nos podemos ir un poco más al detalle porque al final siempre se puede mejorar. Correcto. Vale. Y, bueno, en cuanto a contenido recomendado, ¿hay libros, blogs, canales, podcast, etc., que nos puedas recomendar sobre este tema o sobre otro tema que a ti te parezca interesante? Sí, más que nada es lo que yo utilizo. Yo, por ejemplo, el canal de, uno, el podcast de Cines Revolucionarios, para mí es de lo mejorcito a nivel de habla hispana, ¿no? Lleva ya muchos años y ha sido el maestro y lo seguirá haciendo de muchos de nosotros. Empecé, yo, por ejemplo, empecé la nutrición con él, con él y otro blog más, por ejemplo, el de lo que dice la ciencia para adelgazar. Es dos buenos ejemplos de que se puede divulgar en materia de nutrición bien, con calidad y con rigor, sin ser nutricionista en este caso. También a nivel de habla inglesa, por si hay alguien que quiera escuchar sobre esto, hay uno que se llama Sigma Nutrition, que lo dejaremos escrito, y otro, Revive Stronger Podcast, o algo así, que es de Steve Hall, que ahí lleva a mucha gente relacionada con nuestro sector de habla inglesa, que se aprende un montón, ¿no? Como puede ser Eric Hems, Elaine McDonnell, Mikey Rattel y demás, ¿no? Que digamos que en nuestro campo serían los top. A nivel de libros, yo lo que recomiendo es, yo al principio empecé con, cuando querían leer sobre nutrición deportiva, con los libros de Elaine McDonnell, para mí son muy buenos, ¿no? Porque no solo te explica, haz esto, sino por qué deberías hacer esto. Te explica las bases. Lo único que se necesita cierta base fisiológica para entenderlo completamente, ¿no? Entonces, para mí, si te quieres dedicar a esto como tal, lo primero que debes hacer es afianzar las bases fisiológicas, las bases bioquímicas, que para eso, pues, por ejemplo, puede ser el tratado de fisiología médica de Hall. Y luego el Strayer de bioquímica, ¿no? Que serían dos libros que podrías crear la base y luego ya, pues, adquirir conocimientos en estos libros, ¿no? La pirámide de Eric Hems. Y básicamente creo que con esto ya hay para tiempo, ¿no? Y luego una cosa importante que la gente no suele hacer es que en esos libros hay referencias. Leerse esas referencias para entender completamente el porqué de cada cosa, ¿no? Está muy bien que empecemos escuchando a otras personas, leyendo a otras personas y adquiriendo conocimientos, pero luego lo bueno, lo bonito para mí es tener tus propias bases y cuando escuches el mensaje de otra persona decir, bueno, voy a hacer un análisis crítico de esto, a ver si con mis conocimientos actuales esto es correcto o no es correcto, ¿no? Y no fiarnos, o sea, y no creernos así el mensaje de todas las personas, ¿no? ¿No? Dudar, yo siempre lo digo, cuando alguien me pregunta algo, digo, el primero del que tienes que dudar es de mí, ¿vale? Yo te digo lo que sé a día de hoy. Puede ser que mañana o pasado cambie mi discurso. No lo sé. Malo sería que de aquí a un año esté diciendo lo mismo. Claro, otra opción sería directamente ir a las bases antes de estudiar sobre un tema, que yo muchas veces digo, voy a hacer un vídeo sobre esto y a lo mejor tengo cierta idea, pero directamente me pongo a buscar estudios y no miro lo que dice en otro blog ni nada. Luego a lo mejor cuando he acabado mi artículo, voy, miro lo que dice en otro y digo, pues sí, dicen lo mismo. Y digo, podría haberlo hecho más rápido copiándolo de aquí, pero me gusta hacerlo asegurándome de lo que digo, vaya. Sí, eso es una cosa que suele pasar en el mundo. Al final ya hay tantas personas divulgando, ¿no? Que la mayoría de contenido ya está creado, ¿no? Hay veces que parece que nosotros queremos hacer algo por poner en nuestra impronta, ¿no? De decir, lo hemos hecho nosotros, pero luego resulta que estás diciendo lo otro. Para mí lo bonito de la divulgación no es solo crear contenido y divulgarlo, sino que también divulgar el contenido de otras personas que estén consonante con el tuyo, ¿no? O sea, no tiene más mérito el que hagamos 20 infografías diciendo que una manzana tiene no sé cuántas calorías y no sé qué de doritos, pues tienen las mismas, ¿no? Entonces conviene más comer la manzana porque se hace más, ¿no? Eso ya está hecho. No creo que haga falta repetirlo, ¿no? Si lo hace otra persona, pues lo compartimos y así nos damos a conocer entre todos. Para eso sirven precisamente estas entrevistas. Al final aquí traemos a gente que nos pone diferentes puntos de vista y precisamente hacemos eso, divulgar los conocimientos de otra gente y poder tener el máximo disponible para todo el mundo, vaya. Y bueno, ya acabas con unas preguntas ya algo más personales que son, ¿cuáles son tus proyectos ahora mismo para el futuro y dónde te podemos encontrar? ¿En las redes sociales o contratarte tus servicios o lo que sea? Bueno, yo a día de hoy, como digo, estoy terminando en nutrición, ¿vale? Hasta que no acabe no quiero ver hacia dónde tirar cosas y llevar a gente. Mis proyectos de futuro, pues a mí me gustaría, voy a intentar este año meter la cabeza en el mundo de la investigación. Es un tema que me apasiona y que disfruto mucho. Entonces quiero ver si aparte de leer, me gusta estar ahí, ¿no? Creando, creando contenido. Esa va a ser una y otra, supuestamente para cuando esta entrevista se publique, probablemente ya se haya denunciado, estaremos en, voy a estar en Granada, en unas jornadas de nutrición que se va a llamar Debates Nutritivos, que se hará en septiembre por parte de Alimentología de José Kenji. Vamos a estar ahí unos cuantos y eso hacía a corto plazo, ¿no? Y a largo plazo, pues me gustaría combinar tanto la investigación como la nutrición clínica deportiva, sobre todo orientada al mundo de la estética y el mundo de la fuerza, ¿no? Creo que esa es la rama que más me exprime y que yo más puedo dar. Vale, yo creo que a lo de Granada intentaré ir porque yo precisamente soy de allí, así que intentaré ir a verlo. Además, ya mismo tenemos también aquí a José, también lo vamos a traer al podcast. Perfecto. Y bueno, respecto a tus redes sociales y esas cosas. Bueno, yo principalmente, mi perfil es el de Instagram, es donde más activo estoy, que es arroba carlos barra baja rt barra baja 95. Quizás tenga que buscar algún nombre un poco más así, pero bueno, de momento es ese. Ahí la gente, pues, quizás no publique tanto como otras personas, sino que mi contenido sea a través de las historias, que trato de dar y solventar dudas de las personas, siempre desde distintos puntos de vista y contextos, ¿no? No centrarme simplemente en dar una respuesta del sí y el no, sino a mí me gusta cuando yo estudiaba, y sigo estudiando, que me explicara el porqué de las cosas, ¿no? Porque entendiendo el porqué, ya soy yo el que puedo, el que tengo el poder de decir si sí o si no, ¿no? Prefiero enseñar a pescar que dar el pescado y que coma. Vale, pues, yo creo que ya está bastante bien por la entrevista de hoy. De hecho, ha salido bastante larga. La tendré que dividir en dos partes, como me está pasando últimamente, y se nos ha hecho de noche a lo largo de la entrevista. Antes se veía toda tu habitación, ahora solo se veía ahí en un aura con la pantalla, la luz de la pantalla. Y espero que hayas estado a gusto, que te haya gustado la entrevista. Yo darte las gracias una vez más por haber aceptado mi invitación y sobre todo por lo que te ha preparado la entrevista. No sé si que te la has preparado o que has profundizado muchísimo, pero la verdad que has dado una información que, como alguien tenga una duda después de escuchar esto, voy a decir, madre mía. Que la mande, que la mande, a ver si... Pero que, eso que, muchas gracias y ya podemos ir despidiendo, si no tienes nada que decir. Sí, no, yo darte las gracias a ti. Me he sentido cómodo. Es la primera vez que me haces una entrevista de este tipo y la verdad que me ha encantado. Y no solo es importante el conocimiento que pueda tener la persona a la que trae, sino el saber realizar una entrevista y sacar de jugo a un tema como puede ser este, que al principio puede ser un tema que, digas, tú, esto es algo simple, pero tu labor de saber exprimir cada duda que pueda tener la persona es de alabar, ¿no? Así que, por mi parte, también, ese reconocimiento. Muchas gracias. Bueno, pues vamos despidiéndonos. Y nada, que si tenéis cualquier duda la dejéis en los comentarios y estas cosas que se suelen decir siempre. Un saludo y a seguir creciendo. Adiós. Y aquí acaba definitivamente la entrevista con Carlos Ruiz. Espero que os haya sido de utilidad y que si es así me dejéis una manita arriba o si no os ha gustado una manita abajo que me dejéis cualquier comentario diciéndome qué os ha parecido este vídeo y qué os parecen en general este tipo de vídeos. Que os suscribáis al canal si no lo estáis y que compartáis el vídeo en vuestras redes sociales. Así que me voy a ir despidiendo y deciros antes que nada que es posible que ahora me tire una semana o dos de vacaciones y no suba vídeos o suba vídeos de forma suelta no como estoy haciendo ahora que es prácticamente un vídeo al día porque la verdad que hay que ir organizando más entrevistas y tener ahí cosillas hechas. Y además que también necesito vacaciones me voy a ir de viaje, etcétera, etcétera. Y bueno, simplemente deciros eso me voy despidiendo y un saludo y a seguir creciendo. Ahora soy yo el que se va a levantar Escucha como suena